Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os voy a presentar, como se puede ver aquí, una comba para boxeadores o deportistas, fitness en general Para esa gente que quiere estar en forma de manera fácil, cómoda y en casa Así no se tiene que mover a ningún lado Vamos a abrirlo Como veis, viene en una bolsita plástica impermeable con un zip ¿Veis? Con cremallera para proteger bien el producto Lo sacamos y se puede ver que son combas Espera, que está un poco liada por aquí Muy bien, son dos combas Vamos a quitarle este pequeño nudito, como queráis llamarlo Para ver la comba en sí, para ver su larga Y aquí tiene otro Esto me encanta porque hace ver que el producto es totalmente nuevo sin estrenar Con esto se puede ver perfectamente Es una demostración palpable Muy bien, y vemos ¿Veis? La largaria de la cuerda es increíble Es súper larga Mirad, es que aquí yo creo que en la cámara Ni siquiera llega para toda la largaria que es Es una pasada No sé, yo creo que serán unos dos metros y medio Por ahí Es una pasada Igual de pasada es el cable No os creáis que es una cuerda de estas de... Como las que nosotros teníamos cuando era pequeños No, no, es un fibramiento Una fibra Súper dura Pero a la vez flexible Con lo cual Cuando empecemos a hacer cuerda Esto es lo suficiente flexible Para doblarse Que se necesita Pero a la vez Lo suficientemente resistente y duro Para que no se nos rompa con facilidad Con lo cual Ya podemos hacerlo En la tierra En la calle Tiene la acera que está dura En cualquier parte se puede hacer Lo que es ideal Aquí veis Lo que son las manillas Son muy ergonómicas Se puede hacer Coger y así Empezaríamos así con la comba Son muy bonitas Me ha gustado mucho Y un detalle que me ha encantado Es que como veis Tiene este botoncito Que esto Lo que haremos es desenroscarlo Para ajustar la cuerda A vuestras necesidades ¿Vale? O sea la cuerda Como digo Es muy larga Y a lo mejor Si sois bajitos Necesitáis menos cuerda Con lo cual Con este tornillito Tac, 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 tac Lo ajustáis Y se quedará Una cuerda Más pequeña Y todo súper práctico Os lo digo en serio Es una pasada A mi me ha encantado Pues ya sabéis Si queréis algo así Va genial Y la marca Aquí la podréis ver Es marca O Morg Una marca Que yo estoy descubriendo Me está yendo genial Por todos los buenos productos Que tiene Así que ya sabéis Hacer deporte ¡Gracias! ¡Gracias!